Si necesito un enlace lo vas a hacer tú En todo caso será ir a avisar a la casa Pero básicamente como va a haber un support con el que utilizar la radio No creo que te tengas que mover mucho Hay en la ventana dentro de la casa, arriba a la derecha o desde fuera a la izquierda Que tiene una visibilidad súper gorda O también hay un muro de ametrallador aquí Paso, da paso, tiene que ser realista Necesito que dentro de la trinchera no bailéis de un lado a otro Cada uno tiene su posición y la tiene que mantener hasta incluso cuando muera Cuando muera y vuelva a reincorporarse, se reincorpore en su posición Que puede ser perfectamente esta o la que fuere, ¿vale? El único que bailará entre trincheras soy yo Vale Vale Vaya vigía Villar Villar Ven Tienes una misión Me han pedido un hombre que vaya a una patrulla adelantada Así que te voy a dar las instrucciones Abre el mapa Mira el mapa y verás que hay En E8 Hay un bunker pegado a la carretera ¿Verdad? Sí, lo veo Tiene los alambres delante Ahí Vete para allá Encontrarás un compañero En caso de que os sobrepasen Venís corriendo y nos informáis Y os quedáis ya aquí, ¿vale? Vale Venga Frid La MG ¿Dónde la vas a colocar? En la ventana de la caja Vale Defensas frontales acabadas Tuya se está barricada, ¿vale? No la abandones Médico Inicio de trinchera detrás de árbol Tienes visibilidad para ambos lados ¿De acuerdo? La vida de trinchera A ver si nos hemos estascado Ando un mes en la trinchera Para luego no estar en la trinchera Cada una su posición, chicos Hemos escuchado disparos Soldado, atención Que estamos de guardia Explosiones por el este Mantened posiciones ¿Por dónde la has escuchado? Hacia el este Suena hacia el este Disparos Vale Por 90 100, 90 Vale ¡Que alguien haga café! Información Disparos ¿Hacia dónde? Cabrón ¿Ceves algo? Por detrás Aguantad la posición Aguantad aquí la posición Enemigo batido Tras la casa ¿Quién hay en la casa? Cuidado Hacia el suroeste Repite Cabrón De acuerdo ¿Qué pasa detrás? ¿Dónde has visto algo? Vale Vale, los veo 75 Siguiendo la carretera Soy yo ¿Dónde está? ¡Érico! Agacha la cabeza ¿Cómo va este sector? Vale Los veo Veo enemigos 110 Tiro granada Los he visto Un hombre Detrás del murito Ese Buena Vale Mantened posiciones No os pongáis nerviosos Veo Veo enemigos Veo enemigos Cabrón C Por tu sector En los muros De acuerdo Yo estoy en el sector Del este Matt Matt A mi posición Ven 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 No En mi posición En mi posición Enemigo En la caseta Ven 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 A mi posición Justo en la caseta verde En la caseta con la puerta verde Hay uno He visto uno pasar Lo estoy escuchando Sollozar Vale 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 Si tiene Aguanta ahí Vale Infórmame Cabrón C Laura ¿Algo? Cuidado Cuidado Disparos por la izquierda Vale Ha batido uno Parte carretera Laura Mira a ver la carretera Vale Escucho gritos Mantened posiciones Matt ¿Te has visto algo? Nada Si ves a un médico Lo abates No dejes que lo recuperen Vale Cuidado ahí arriba Que te pueden volar la cabeza ¿Ha caído Villar Matt? ¿Ha caído Villar? Infantería en 307 Laura Cuidado Matt Por tu posición Médico oficial Caído delante Tenemos enemigos en 307 Laura Al otro lado de los arbustos Cuidado Vale Aguanta 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 No pasa nada No pasa nada Vamos Villar Cuidado Parte izquierda Laura ¿Has visto algo? No sé por qué creo que tengo enemigos aquí detrás ¿Eh? Vale Tiro una granada Granadas Enemigas Cuidado Granadas Enemigas Laura Cúbreme En mi posición Cánzobre Vuelvo a mi posición Laura Necesito un real ¿Dónde estáis? Cánzobre Cubrir todos los flancos Granada Recibido De qué madero De la valla Perdón Que hay justo enfrente Había uno tumbado en el suelo Vale Mantén la posición Cueste lo que cueste Cuidado con los humos Esos que nos van a atacar Cabronce ¿Todo bien? Cánzobre Mouse Matt Laura Mantened vuestras posiciones ¿Dónde está Villar? ¿Dónde ¿Dónde está el oficial Alfred? No lo sé ¿Dónde está el oficial? ¿Dónde está tu oficial? ¿Dónde está tu oficial? Mi oficial Pues está o no Pues ya no Genial Alfred Adelante Estoy en la casa Arriba Planta baja Voy Han atacado Por el norte En unos arbustos Los hemos bajado Pero no sé si hay más No sé si enviar Un par de hombres Para ver si pueden chequear eso Vale No hay ningún inconveniente Se queda mi escuadra aquí De frente a la casa Vale Voy a mover a dos ¿Villar? ¿Dónde coño está Villar? Vale Villar Villar ¿Ven los arbustos Que hay al norte? En 326 Pues Métete por la izquierda A la derecha Y vigila Y Vienes y me das parte Porfa Bueno Porfa A mis órdenes ¡Matt! A tu antigua oposición Laura Disparos desde la carretera Vale Villar ¿Dónde estás? Dos enemigos Suroeste Alphrey Suroeste Dos caídos en suroeste Mucho humo al este Por favor MG delante Por favor ¿Dónde está Villar? ¿No ha vuelto? No tengo rapos de Villar No os mováis Que disparo Tiro granada Claro Necesito dar con Villar Humo en la parte delantera ¿Habéis visto a Villar? Vale Soldado Cuidado con el suroeste Ya en formato oficial Pero por el suroeste Yo he abatido dos enemigos Cuidado Villar ¿Qué has visto por ahí? No sé si lo he tirado He visto dos pasando ¿Eh? Y tenéis granada Vale Aguarda ¡No! ¡Mierda! ¡Soldado! Van dos Son dos Son dos los que hay Al otro lado del arbusto Sí, sí Cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale Mantén posición Yo he matado Yo he matado dos Pues a la derecha Pues a la derecha Donde los has matado En la carretera Ahí tenían algo Porque han salido otra vez Vale, pues ojo por ahí Dile a Laura Donde está Para que lo cubra Cuidado Cuidado con la semi-automa Granada, granada, granada ¡Corre, corre, corre! Devolverle las granadas Están por 70 No, ya hay, ya hay Ya hay, ya hay Recibo disparos De semi-automática Por 72 Eso quiere decir Que estarán A unos 60 metros Vale, voy a ver Cómo está Matt y Villar Matt, Villar Reporte Vale Disparos de semi-automáticas Vale Mucho humo en la carretera Veo enemigos en la carretera Laura, en la carretera Me pongo esto de espalda, eh, Laura Villar Cuidado en el humo Tenemos una caja Que hemos Tirado de suministros Detrás de la caja Debe de haber un enemigo ¿Granada? ¿Granada? Dos granadas Están cayendo Desde Desde suroeste Desde noroeste Perdón Ayuda Entra por aquí Bueno, es mi primerita muerte Está guapo Esto defende una posición así Como era, tío Con su puta trinchera Y poco más, joder Este, sí Libera las trincheras Oigo pasos enemigos Oigo gente A mi lado Necesito apoyo ¿Dónde están? En la carretera La parte delantera Están en el muro Que da la carretera En el muro En el muro es gente Tengo gente Al otro lado de mi muro ¿Eh? Uno caído Hay que coger Las posiciones De trinchera Urgentes Necesito a Laura Cabronce Amad y a Villar Miaos Granadas Ayuda 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 Médico Ayuda Ayuda Él